Paseo de Prim número 21 de Reus ¿Ves? Eso son antics Mantenido por mega y comenzamos por izquierdo ¿Ves? Las señalizaciones las indican en flechas con indicador ocupado Bueno, vamos al 8 Prae 3462, número 11065 Son paredes tipo así, de gris Y hay un espejo Y hay un plafón fluorescente acá Precaución, no se acerquen a la entrada Impida que los niños viajen solos Tú tienes muchos años Ático ¿Esto es el ático? Ático Aquí hay una caseta de las maquinarias estas Ático Bueno, voy a hacer una prueba para ver cómo puedo reaccionar Entonces se cierran Y se abren Estos Esto tiene una velocidad Número 11065 Son paredes de culo gris Planta baja Tiene su caja Agaparen pala derecha Agaparen pala derecha Al 8 Prae 3462 Estoy bastante rápido Son de colores Y hay un florescente Número 11.066 Octava planta Así que tienes la látima Clau Sotarani Es acceso a Clau Decía un móvil para acceder Tu tiene dos velocidades Va rápido con dos velocidades Pecoce no se acerquen a la entrada en pie No se acerquen los niños Ya están Bueno pues eso es todo Gracias por ver el video